Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal favorito de YouTube, así es Mochila Azul El día de hoy, bueno, tenemos un nuevo jueves de cositas random Y el día de hoy, pues quise elegirlo para actualizar nuestra lista Como sabrán los suscriptores más antiguos del canal Yo hice la costumbre de cada nuevo suscriptor Irlo agregando en esta pues pequeña lista que va a ser con los suscriptores que llevo La última actualización que tuvimos fue de 500 suscriptores Y el día de hoy tenemos 706 suscriptores en esta hermosa comunidad Pero antes de eso quiero decirles que he comprado un nuevo plumón Así que bueno, voy a actualizar la lista y en un momento nos vemos ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bien amigos, y ahora les voy a mostrar Que tiene de especial este plumón ¿Listos? 3, 2, 1 Bien, espero que se esté viendo bien Miren, y así es como quedó nuestra lista actualizada Así se ven 507 suscriptores Decidí hacerlo de esta manera porque se ve súper padre este efecto Miren nada más, aunque alce la luz y se sigue viendo Se ve súper genial Se ve súper chidísimo Bien amigos, espero que les haya gustado este video Sé que fue muy cortito Bien amigos, y así con esa toma de mis 706 suscriptores Es como yo les pido el video Espero que les haya gustado Si fue así, no olviden dejarme su like Suscribirse y comentar qué tal les pareció el video Sin más que decir, nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.